Hola queridos culés, si no quieres perderte ninguna noticia del Barcelona, llegaste al lugar indicado, por eso no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Fue uno de los jugadores en el mercado de verano, y parece que aún no se ha escrito su final, el Manchester United sigue muy interesado en fichar a Frenkie de Jong y estarían dispuestos a realizar una oferta en el mercado de enero, aunque ven más factible que el holandés pueda salir el próximo verano del Barça, según ESPN, de Jong sigue siendo absoluta prioridad para el técnico del United, Ten Hag, que está convencido que acabará llegándose a un acuerdo entre todas las partes, en verano lo acabaron descartando ante la dificultad de cerrar la operación por las dudas del jugador, pero se mantienen abiertos los contactos para convencerle, Frenkie de Jong, ya dejó claro que quería seguir en el Barça a pesar de que las relaciones con el club blaugrana se tensaron y siguen tensas, el holandés tuvo la clara sensación de que el Barcelona, quiso venderle sí o sí en verano para ahorrarse su salario e ingresar una cantidad de dinero muy importante, tanto el futbolista como su entorno se negaron a negociar y tampoco han abordado ni abordarán una rebaja de su ficha ya que consideran que su contrato es absolutamente válido y su renovación fue pactada con el club, a pesar de las presiones y de la decidida actitud del United para firmarle, De Jong quiso quedarse para estar en el proyecto ambicioso de Xavi Hernández, el verano se cerró sin traspaso, pero el United ha querido mantener los contactos abiertos, De Jong está jugando en el Barça pero también es cierto que ha habido alguna suplencia en partidos de nivel que no le ha gustado nada, ya el año pasado salió enfadado porque Xavi siempre le cambiaba a él en las segundas partes y habrá que ver cómo evoluciona su rol en el equipo, en todo caso, el United le ha dejado claro al futbolista y su entorno que están preparados para abordar su fichaje cuando las condiciones sean idóneas, el Barça, hoy por hoy, no quiere venderle, pero habrá que ver si necesita ingresos en el futuro. Queridos culés, ¿qué opinan de la posible salida de Frenkie De Jong? Déjalos saber en los comentarios, y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.